... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, estamos llegando al fin de curso políticamente hablando y políticamente es necesario saber la valoración de nuestros políticos en la Asamblea Regional. Alfonso Martínez Baños, muy buenas tardes. Hola, Bartolomé. ¿La salud bien? Sí, la salud, gracias a Dios, ya reponiéndonos. Me alegro. Y gracias a Dios estamos mucho mejor que en Semana Santa. Me alegro. Bueno, quiero comenzar preguntándote de que es hora de hacer el balance de este curso, pero lo primero que te quiero preguntar, porque esto me lo dejaron para Alfonso Martínez Baños, me lo dejó una compañera tuya de la Asamblea Regional, pero de distinto escalón, llamada Isabel María Sánchez Méndez, alcaldesa primera de Totana, como tú, alcaldés también, creo que fuiste el cuarto de la democracia. Pero, y me dice así, asunto único, debate monográfico sobre la situación del ferrocarril en la región de Murcia, formulado por el Grupo Parlamentario Popular, donde parece ser que el Partido Socialista le daba igual todo lo del tren y no apostó por la continuidad del ferrocarril, ¿qué tiene que decir Alfonso Martínez Baños? Me haces una pregunta tremendamente compleja. No, no, no. Tomá, te lo dices. No, 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 no. Lo conozco, lo conozco. Además, bueno, estuvimos en una cosa, en una invitación y ahí te lo hablé y me dijiste, no, no me lo lleves que me conozco la situación. Sí, perfectamente. Vamos a ver. Digo que me hace una pregunta compleja desde el punto de vista de la extensión de la respuesta, ¿no? Porque habría que analizar y contextualizar para poder explicar y que quien nos esté viendo a través de la televisión entienda de lo que hablamos, ¿no? Mira, cuando Diego Gonesa Alcaraz llegó a la delegación del Gobierno en el año junio de 2018 nos encontramos una situación del ferrocarril caótica, pero caótica en todos los sentidos, ¿no? Y ese fue el primer problema al que tuvo que enfrentarse Diego Gonesa en la delegación del Gobierno. Bueno, Diego me pidió apoyo para tratar este asunto porque sí es verdad que la parte más mediática, lo que más se escuchaba por lo que estaba pasando era el soterramiento de las vías en Murcia, pero los problemas no solo estaban en Murcia, los problemas estaban en toda la red, es decir, en Murcia, en Alcantarilla, en Librilla, en Alhama, en Totana, en Lorca, en Puerto Lumbrera, en Águila. Y a partir de ese momento pues empezamos un proceso de ver qué estaba pasando porque esa situación caótica en todos los sitios, tuvimos muchas reuniones con Adiz, tuvimos muchas conversaciones telefónicas con Adiz, con vecinos, con vecinas, analizando cada uno de los problemas y se fueron resolviendo en la medida de las posibilidades, ¿no? Unas veces para bien y otras veces simplemente no se pudieron resolver porque ojalá y tuviéramos la varita mágica que tocando resolviésemos todos los problemas. Se pudo resolver el tema del soterramiento en Murcia, repito, eso fue el más mediático, el que más se conoció por la repercusión que tenía, ¿no? Y porque era un tema que venía demandándose desde hacía muchos años y porque además había una plataforma enorme, manifestaciones enormes en la ciudad de Murcia con ese tema. A continuación pues nos centramos en los problemas que tenía Alcantarilla, que también tenía muchos problemas, fundamentalmente dos. Uno era el soterramiento del tren al paso por un barrio en Alcantarilla que se llama Las Tejeras y otro era, en fin, el problema de pasar el tren por debajo de la autovía. Había problemas también en Librilla, había problemas en Alhama, había problemas en Totana, ya no lo sabéis, el problema, sí, sigue habiéndolo. El problema fundamental era el trazado del ave y estaba el tema de la catenaria, que supongo que ahora hablaremos de ese tema. Y también había problemas en Lorca, en la zona de La Tercia, porque había la supresión de cinco pasos a nivel, enormemente problemático. Teníamos problemas también en Lorca con el tema del soterramiento de Lorca, la integración del tren en Lorca. Teníamos problemas en Puerto Lumbreras, que afortunadamente se resolvieron. Y teníamos problemas en Águilas tan graves como que no estaba previsto que el tren, con el nuevo trazado del corredor mediterráneo, llegase a Águilas. Ni siquiera estaba previsto, el tren seguía camino a Andalucía, pero no entraba a Águilas. Todas esas cuestiones, que no son menores, se fueron resolviendo, pero hubo algunas cuestiones que no se pudieron resolver. No se pudo resolver el paso del tren por el barrio de Las Tejeras, porque había un problema gravísimo, que no daba posibilidades a que el tren pasase por debajo de la autovía, como inicialmente se había previsto. Y tampoco se pudo resolver el tema de la catenaria en total. Mira, Bartolo, yo en este tema estuve trabajando el año 2018 y hasta las elecciones de 2019, trabajando intensamente y siempre en interlocución con el alcalde de Totana. Era quien nos transmitía la inquietud de la plataforma en aquel momento. Y bueno, yo y Diego manteníamos los contactos con Adil y le trasladábamos al alcalde lo que nos hacía llegar Adil. A partir de ese momento de 2019, me desconecto de ese tema, porque evidentemente hay un cambio en el ayuntamiento de Totana. El alcalde deja de ser Andrés García Cánovas, el alcalde es Juan José Cánovas. El tema también, por el motivo electoral, se paraliza durante un tiempo. Aproximadamente, no puedo precisar, en el momento febrero-marzo del año 2020, yo recibo una llamada de Carlos Ballester, el que era en la anterior legislatura concejal de urbanismo y ahora es concejal del PSOE del Ayuntamiento de Totana. Y me dicen que este tema está otra vez sobre la mesa. Yo inmediatamente hago lo mismo que hice en la vez anterior. Llamar al alcalde, ponerme a su disposición y decirle, oye, aquí estoy. En fin, yo he perdido un poco el contacto con Adil. Pero cualquier cosa que necesitéis y yo pueda echar una mano, pues me lo dice y a vuestra disposición. Bueno, el alcalde lo que me dijo en aquel momento, que estuviese tranquilo, que estaba él tratando este tema con la delegación del gobierno y con la plataforma, lógicamente, que la situación iba razonablemente bien y que si necesitaba algo, que me lo diría, que me llamaría y me lo diría. Y, evidentemente, después ya no supe nada del tema. Nadie se puso en contacto conmigo hasta marzo de este año, aproximadamente marzo de este año, que una vecina viene a verme y me viene a ver qué puedo hacer yo por el tema. Bueno, yo en ese momento me pongo en contacto con la delegación del gobierno, me actualizo de cómo está la situación y la situación está mal. Es decir, otra cosa es mentir. Está mal por varias razones. Adil se agarra como un clavo ardiendo a que ellos hicieron las cosas que debían de hacer en el momento que debían de hacerlas. Ellos siempre han alegado, por lo menos en las conversaciones que yo estaba en aquel momento, las de ahora no estoy, pero por lo que me hacen llegar, alegan motivos técnicos. Y lo que nos dicen es que, bueno, que a principios del año 2015 hacen llegar al Ayuntamiento de Totana todo lo que tiene que ver con el estudio informativo, el estudio de impacto ambiental, que es donde se define el trazado de la catenaria, y que el Ayuntamiento no manifiesta ninguna contrariedad, es decir, le da el visto bueno a ese trazado. A partir de ese momento, según Adil, hacen todos los trámites que marca la ley, es decir, la DIA, la declaración de impacto ambiental, el encargo del proyecto, la redacción del proyecto, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, ellos no ven ninguna razón técnica que justifique lo que estamos pidiendo de Totana, incluso lo que estaba pidiendo el delegado del gobierno. Y lo dicen por dos razones técnicas. La primera porque, en aquel estudio que se envió a Totana, a principios del año 2015, se establecía lo que ellos llaman las subestaciones de tracción, que es como una especie de centro de transformación que son los que alimentan a la línea del AVE para que el tren pueda circular. Que, como nadie dijo nada y todo el mundo dio en aquel momento el visto bueno a ese trazado de la catenaria, se establecieron los centros de tracción anteriores y posteriores. Y que, por tanto, una vez que eso ya se había establecido, incluso algunos ya construidos, era inviable técnicamente cambiar la ubicación de ese centro de tracción. Y luego la segunda razón que daban, y que dan, es que ADIZ no tiene soterrada ninguna línea de estas características en España, y tiene muchos kilómetros de línea de estas características en España, estamos hablando de una línea de 400 kilovoltios, y que la única, según ellos, en fin, estos temas no los he podido contrastar, según ellos, solo hay una línea de estas características de 400 kilovoltios soterrada en España, que está en Aragón, y concretamente es un pequeño trazado de 300 metros, y que está dando muchísimos problemas, muchísimos problemas por el mantenimiento que conlleva. Entonces, esas dos razones, la ubicación del centro de tracción y lo del soterramiento de la línea, son las razones técnicas que alega ADIZ para no cambiar el trazado de la catenaria, y sujetándose a todo el trámite jurídico-administrativo que se llevó a cabo a principios del año 2015. Entonces, he sido muy extenso en la explicación, pero quería explicarlo con detalle, y quería explicarlo con detalle porque sorprende que Isabel María, que yo, en fin, respeto su opinión, respeto todo, absolutamente todo, pero es que resulta que a principios del año 2015 la alcaldesa era ella. A mí me resulta un poco sorprendente que no haya ninguna siquiera alegación. Claro, la alcaldesa era ella, y en ese momento es en el que se tuvo que manifestar las alegaciones, poner las alegaciones y cambiar el trazado de la catenaria. Y fueron incapaces, incapaces, yo no he encontrado todavía ninguna explicación, ni nadie quería la explicación, de presentar ni una sola alegación. Pero no solo eso, Bartolo, fueron incapaces de informar a los vecinos y a las vecinas afectadas. Es decir, los vecinos y las vecinas afectadas empezaron a tener información de esto en el año 2017, dos años después. Es decir, cómo el ayuntamiento, en su momento, cuando recibe el trazado de esa catenaria, de esa línea eléctrica de 400 kilovoltios, no se pone en contacto con los vecinos y vecinas afectadas y les dice, oye usted, aquí está esta línea, ¿tienen algo que decir ustedes respecto de esto? Porque esto es lo que nos ha comunicado a DIF. Eso habría sido lo razonable, pero es que no hace nada, ni alega ni informa. Repito, ni alega ni informa. Entonces, me resulta muy sorprendente que la persona que generó el problema quiera venir ahora a ponerse las medallas y quiera convertirse en el aladiz de la solución de este problema, contando cosas que se sacan totalmente del contexto. Ella hace referencia a ese monográfico de infraestructuras que tuvimos lugar en la Asamblea en septiembre del año 2021, te sitúo en el contexto, fue cuando se cierra la línea Murcia-Águilas del tren para hacer la obra, decían que era compatible hacer la obra con el mantenimiento del tren, ahora estamos comprobando que eso era imposible, es decir, solo hace falta visitar las obras para ver que era imposible realizar todas esas obras de modernización del tren con la continuidad del tráfico ferroviario. Pues en ese contexto se produce ese monográfico y el PP, como siempre hace, porque es experto en esta materia, quiere obtener rédito político, rédito electoral, mejor dicho, de todas estas cuestiones. Y lógicamente nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, lo que dijimos en ese pleno es que hay que ser responsables y que si queremos que se modernice el tren en la región de Murcia, que es lo que está pidiendo todo el mundo, hay que sacrificar, hay que hacer algunos sacrificios y entre otros el cierre de la línea, porque era imposible compatibilizar una cosa con la otra. Es que hay que decírselo a la gente, es que en Totana es cuando se licite, que se va a licitar brevemente el proyecto Totana-Totana del cambio del trazado del tren, son más de 200 millones de euros, es la obra más importante que jamás en la historia se ha hecho en la ciudad de Totana. Yo entiendo que la gente quisiera seguir viajando en el tren para ir a Murcia o para venir de Murcia, yo el primero, pero cuando uno se mete de obra en su casa a veces hay que hacer ciertos sacrificios. Y en ese contexto se produjo ese pleno y en ese contexto fue en el que nosotros le dijimos al PP que no era responsable, que era un partido o que es un partido que tiene que tener más visión de Estado, más responsabilidad política y que no la estaba teniendo. Alfonso, como estoy viendo que vamos a tener muy poco tiempo para tu respuesta en que te voy a hacer yo, o te voy a formular, bueno, pues te dejo un par de minutos y después seguimos con la explicación. ¿Cómo es el balance del año político que hace el Partido Socialista en la región? Y sobre todo, ¿cuál es el balance, el Partido Socialista le llama propagandístico, del señor López Miras, que se pone la foto y gana entero para que la encuesta le dé un ganador y el más popular? ¿Respondo ya? Hombre, sí, 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 te dejo dos minutos y después seguimos a la segunda parte. Vale, vamos a ver, el balance Bartolo no puede ser positivo, es un balance negativo, pero no porque yo lo diga, es que esto parece que es un partido de tenis entre lo que dice el PP y lo que dice el PSOE, no, no es un partido de tenis. El balance es negativo porque si tú coges todos los datos que analizan del estado del bienestar, es decir, la manera, la calidad de vida que llevamos, la región de Murcia está a la cola de todos, de todos, en salario, en pensiones, en fracasos escolares, renta per cápita, en competitividad, en todo estamos a la cola de España, absolutamente en todo. Entonces, claro, cuando tú no eres capaz de darle respuesta a los problemas que tiene la sociedad, no puede haber un balance positivo. Es decir, ¿por qué tenemos una de las mayores tasas de exclusión social de toda España? Bartolo, es que en esta región, en esta región en la que estamos viviendo, el 84% de la renta, 84% de los ciudadanos que tienen que hacer la declaración de renta, gana menos de 21.000 euros. Menos de 21.000 euros. Es decir, toda esa gente tiene enormes problemas y dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, algo estará haciendo mal el gobierno para que todas esas cosas pasen en nuestra región. ¿Qué hay que poner sobre la mesa? Una alternativa. Nosotros el otro día, en el debate del estado de la región, lo que hizo el portador del Grupo Parlamentario Socialista, poner encima de la mesa una alternativa. Una alternativa para dar respuesta a todos esos problemas que tenemos y empezar a situarnos en la media de España. No digo en la cabeza, ni mucho menos. Eso es casi un sueño en estos momentos, pero sí por lo menos en la media. Bueno, ahora después continúo con ello porque, bueno, lo que habría que hacer es como dice la señora Ayuso, bueno, de alguna forma ayudar a las personas que ganan 100.000 euros. No te me vayas, que vengo enseguida. No se me vayan ustedes, que volvemos en poco más de un minuto. Bolsos, complementos, artículos de viaje, artículos de piel, bufandas, guantes, paraguas, para regalar moda y distinción. Un obsequio con el que siempre quedarás bien, porque siempre te ofrecemos calidad y buen gusto en artículos de primeras marcas. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos, frente a Instituto de la Seguridad Social, en Totana. En Calzados Toballe queremos ayudarte con la mejor calidad a precios sorprendentes. Pieles de primera calidad y calzados de última moda. Ya puedes visitarnos en nuestra tienda del Polígono Industrial de Totana y también en Murcia, Cartagena, Lorca y Granada. Ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes, señores y señores, con el diputado regional Alfonso Martínez Baños, del Partido Socialista. Diputado Alfonso, digo que aquí en Murcia tendríamos que ganar 101.000 euros, como dice la señora Ayuso, para que se apoyara más a la sanidad privada, a la educación privada y todo esto como hace en Madrid. Esto que ha propuesto la señora Ayuso es un auténtico disparate, Bartolo, es de sentido común. Pero no me extrañaría que dentro de unos días viéramos al señor López Miras proponiendo algo similar en la región de Murcia. De hecho, hace una semana la señora Ayuso planteó en el Parlamento de Madrid una ley de autonomía financiera y el otro día lo planteaba el señor López Miras. Otro disparate, porque la autonomía financiera de las comunidades autónomas ya está garantizada por la Constitución española, que es la ley de mayor rango y, por tanto, no necesitamos para nada una ley que garantice la autonomía financiera, a no ser que sea para hacer puro electoralismo. Entonces, claro, claro que no, Bartolo, es decir, la riqueza, los impuestos que pagamos los españoles son para hacer una redistribución justa y equitativa, para compensar las desigualdades, que tenemos un gravísimo problema de desigualdad en España, especialmente en nuestra región, y, por tanto, esos impuestos se deben de redistribuir ayudando a las personas que menos tienen, en la prestación de servicios, por ejemplo, en la sanidad pública, en la educación pública. El que quiera ir a la educación privada o la sanidad privada me parece muy bien que lo haga. A mí me parece perfecto. Si puede pagárselo, que se lo pague. Para eso tenemos una sanidad pública y una educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades. El que, bueno, no le guste la sanidad privada o la educación, perdón, la sanidad pública o la educación pública, pues si puede permitirse el lujo, que se lo pague y punto. Pero no que se sufrague con los impuestos que pagamos todos los españoles y, en este caso, todos los murcianos y murcianas. Entonces, el último pleno del debate regional de la comunidad murciana que se celebró días pasados, ¿se sacó en claro fines electoralistas o preelectoralistas? Bueno, López Mirás vino, en fin, con su chaqueta de persona moderada, hizo un primer discurso al estilo Moreno Bonilla en Andalucía, pero, lógicamente, cuando se entró en la profundidad del debate, esa chaqueta de moderación se le cambió rápidamente, porque le sale ese impulso, esa política de confrontación permanente que él tiene con el Gobierno de España. López Mirás no ha hecho realmente política para resolver los problemas de la región. Toda su política ha sido confrontar con el Gobierno de España, confrontar con Pedro Sánchez. Y no es porque yo lo diga aquí esta tarde, sino porque lo puede comprobar cualquier ciudadano al ver las declaraciones que hace continuamente López Mirás y su Gobierno en este sentido. Debe ignorar que somos una comunidad autónoma, que tenemos autonomía para gobernarnos, que tenemos unas competencias que nos las da nuestro Estatuto de Autonomía y que lo que tiene que centrarse es resolver los problemas que tiene la gente de aquí, de la región de Murcia, que tiene mucho y no lo está haciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo, Bartolo. Pero llevamos diciéndole mucho tiempo, mucho tiempo al señor López Mirás que tenemos un gravísimo problema con el Mar Menor. Mucho tiempo. Sí que nos pilla muy lejos de aquí de Totana, pero es un lugar emblemático y único, emblemático y único seguramente en el mundo, por sus valores ecológicos. Bien, pues él dice que no, que lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo de maravilla, de maravilla. Pues bien, hoy ha salido la encuesta del CEMO, el barómetro del CEMO, y lo que viene a decir es que el segundo problema que tiene la región de Murcia es el Mar Menor y eso lo dicen los ciudadanos, no lo dice el PSOE, lo dicen los ciudadanos. El 82,2% de los ciudadanos que han sido encuestados dicen que el Gobierno no lo está haciendo bien en el Mar Menor, que está suspendiendo el Gobierno regional. Por tanto, en fin, ya no es que se lo digamos desde el Partido Socialista de la región de Murcia, sino que se lo están diciendo continuamente los ciudadanos. Por tanto, en fin, a nosotros lo que nos gustaría, en vez de tanto discurso de aquella manera, pues que se ponga a las pilas, que le queda menos de un año de legislatura y que en ese año, pues intente resolver algunos de los problemas que tiene esta región. Mira, nosotros le propusimos en el debate, le dijimos, mira, presidente, si tú prescindes en tu Gobierno de tráfuga y expulsados, somos el único Gobierno de Europa que tiene tráfuga y expulsados en el Gobierno y el único Parlamento que tiene un presidente tráfuga. Mejor dicho, dos presidentes, porque también el pacto antitráfico declaró tráfuga a López Mira. Pero bueno, lo único, le dijimos, si prescindes de los tráfugas en el Gobierno y prescindes y prescindes de los apoyos de los tráfugas en el Parlamento, el PSOE, el Partido Socialista de la Región de Murcia, te garantiza este año la gobernabilidad, te garantiza aprobar los presupuestos, te garantiza empezar a atender los principales problemas que tiene la región. Pero pasó de nosotros, pasó de nosotros. Y esto es el Gobierno que tenemos, Bartolo, nos guste o no nos guste. ¿Qué problemas son los que tenemos en Murcia? Tenemos problemas de sanidad, bueno, parece que se va a solucionar con la creación de un hospital privado ahí en Camposol, que está en su perfecto derecho. Tenemos los problemas de educación, tenemos los problemas de infraestructura o tenemos los problemas de señor Sánchez, váyase agua para todos. Mira, todos los problemas que tiene esta región se resumen en una palabra, desigualdad. Ese es el principal problema que tiene la región de Murcia, desigualdad. Cada vez la brecha salarial o la brecha de renta es cada vez mayor. Es decir, las políticas de cualquier gobierno tienen que tender a la igualdad, es decir, a que todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos recursos, a que el reparto de la riqueza que procede de los impuestos se haga de forma justa y equitativa. Pero eso no pasa en la región. Y cuando hay un problema, mira, todos los conflictos del mundo, todos, absolutamente todos, tienen su origen en la desigualdad. Todos, históricamente, en toda la historia de la humanidad, todos tienen el origen en la desigualdad. Por tanto, eso es algo que tú tienes que corregir, que está gobernando para corregir la desigualdad. Y aquí en la región de Murcia no se corrige, aquí cada año somos un poco más desiguales. Entonces, claro, ¿en qué repercute eso? Pues repercute en la sanidad, repercute en la educación, en la infraestructura, repercute en la dependencia, repercute en todo Bartoló. Claro, es que dice el presidente el otro día, no, es que ahora con el plan verano vamos a contratar a 5.000 profesionales de la sanidad. Pero oiga, pero es que no son suficientes para cubrir todas las necesidades que tiene la sanidad pública. Necesitaríamos como mínimo 7.000. Es que el año pasado se contrataron 7.000 y este año 5.000. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues las que estamos viendo, listas de espera en atención primaria, listas de espera en los hospitales para especialidades, para cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el área 3 va a tener consecuencias en total, se va a cerrar, ya lo veremos, el consultorio médico del Pareto y se cerrará en su momento el consultorio médico de Alejo. En fin, esto es consecuencia de lo que te estoy contando. En la educación, pues tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, hemos despedido a no sé cuántos profesionales de la educación en este curso. Oiga, ¿por qué despide a la gente si lo que hay que hacer es para mejorar la calidad educativa es bajar las ratios? Porque... No recibe el dinero que te da el Estado lo suficiente. Según ellos. Eso es una excusa de mal perdedor. Ah, bueno. De mal perdedor. Y en la dependencia, Bartolo, es que resulta que está muriendo la gente en lista de espera para que le den la ayuda de la dependencia. Eso está pasando en nuestra región. En el año 2021 las listas de espera para que te den la ayuda de la dependencia se incrementaron un 7% y murieron más de 1.400 personas esperando esa ayuda. Es que estamos hablando de problemas reales, de problemas de la gente, de la gente más vulnerable. Esto es lo que estamos tratando. Y en materia de infraestructuras, el otro día propone el gobierno regional un pacto de infraestructuras y te coge el documento cuando nos pasan el documento y dices ¿pero y esto? Pero si todas estas infraestructuras que ponéis aquí en el pacto son del gobierno de España y que además las está haciendo o las tiene comprometidas para hacer y las de la región de Murcia. Es que no tiene necesidad en materia de infraestructuras en la región de Murcia. Infraestructuras terrestres en carreteras. Claro, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a hablar con las alcaldesas, con los alcaldes, con los portavoces y hay 122 actuaciones en carreteras de la región que están en pésimo estado que habría que incluir en ese pacto pero como este gobierno gobierna solo para lo que gobierna pues todo va de la manera que va. Yo, como me gustaría preguntarte por Totana y te voy a preguntar por Totana, por ejemplo, hablo con gente de todos los grupos políticos y sobre todo los del PP me dicen que que no se hayan hecho la variante que está programada ya años es porque no hay un alcalde del Partido Popular que no se haya subsanado el tema del Prado Mayor la retirada del amianto es porque no hay un alcalde del Partido Popular porque todo lo que toca el Partido Socialista lo convierte en añico. ¿Esto es así o no es así? ¿Cuándo se van a hacer esas infraestructuras que están programadas? Bueno, lo primero que habría que decirle a quien te haya hecho ese comentario del Partido Popular lo primero que habría que decirle es que Totana no gobierna el Partido Socialista que gobierna la Izquierda Unida pero a continuación le diría ¿y en Alcantarilla? ¿y en Archena? ¿y en San Pedro? ¿y en San Javier? pero claro yo tengo una visión global Bartolo de los 45 municipios y el problema no es Totana el problema son los 45 municipios para mí y para mí también pero el problema es más importante que Totana el problema es que el gobierno regional no invierte nada en ninguno de los 45 municipios que todo lo que tiene que ver con infraestructura está absolutamente abandonado pero no en Totana en todos los municipios te estaba hablando 122 actuaciones en carreteras una concretamente que es la que une Cartagena con Torre Pacheco que es la carretera con mayor índice de sinestabilidad lo diré de la región de mortalidad de mortalidad y de toda España pues ahí está sin arreglar es decir año tras año prometiéndola 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 venga a prometerla pero no se acomete entonces no es un problema claro a nosotros que nos gustaría pues nos gustaría que se arreglara el Prado Mayor que se hiciera la variante Oeste que se hiciera Bartolo que te recuerdo que está sin hacer el enlace de la A7 con la RM3 la que enlaza la A7 con la Autovía de Mazarrón que está sin hacer ya desde que se inauguró la RM3 la Autovía de Mazarrón tantísimas cosas que hay pendientes por hacer en Totana pero es que esas cosas con otros nombres también están pendientes de hacer en prácticamente todos los municipios de la región oye ¿cómo ve el Partido Socialista? y tú como presidente del Partido Socialista este próximo año este próximo curso que es un curso preelectoral ¿se van a hacer cosas o va a ser más de lo mismo? yo creo que va a ser más de lo mismo desgraciadamente Bartolo ¿agua para todo? no tengo bueno el tema del agua ahí está el famoso eslogan estamos intentando ver cómo podemos buscar una solución que arregle el problema para siempre para siempre no es fácil no va a ser fácil pero ahí estamos trabajando para ver si ese problema se puede arreglar para siempre pero por lo demás yo creo que poco va a cambiar porque este gobierno no tiene la voluntad de que las cosas cambien y desgraciadamente los problemas que tenemos los vamos a seguir teniendo va a ser un año electoral por tanto va a ser un año de muchas promesas de hecho ya la está haciendo el presidente el otro día en el debate del estado de la región prácticamente fue un debate de inicio de arranque de la campaña electoral porque hizo un montón de promesas pero claro no tiene credibilidad ¿y sabes por qué no tiene credibilidad a todo? porque son las mismas promesas que hizo en el debate del año pasado en el del año anterior en el anterior exacto entonces claro llega un momento que la gente a lo mejor lo ve por televisión y ya de un año para otro no se acuerda pero claro nosotros diputados y diputadas tenemos ahí el diario de sesiones que nos recuerda todo lo que dijo el año pasado y el anterior y el anterior y entonces comprueba y dice pues es que son las mismas cosas entonces por eso digo que va a ser un año muy electoral de promesas electorales pero no va a ser un año desgraciadamente de resolución de los problemas que tiene esta región yo tengo el convencimiento y lo digo lo digo de verdad porque lo siento porque porque me lo dice la experiencia que he vivido estos años en la asamblea que no va a cambiar nada en esta región como no haya un cambio de gobierno como no haya un cambio de partido en el gobierno no va a cambiar nada porque hay tal cantidad de vicios ya escribido tal cantidad de vicios que girar esa ruleta a 180 grados es casi imposible en el partido en el partido socialista este curso ha pasado malos momentos hay que ser realista y hay que decir esa es mi impresión ha pasado ya los peores momentos del partido socialista está porque habéis tenido cambio de un secretario general una persona que sacó los mejores resultados en en la asamblea pues ha dimitido por una serie de razones que ahora no vamos a entrar a cuento porque nos faltaría tiempo pero el partido socialista ha pasado ya doctor en el momento está ya preparándose para reengancharse al precurso electoral la política Bartolo está muy volátil como la sociedad en general está muy volátil es decir las cosas van a tal las cosas van a tal velocidad en esta sociedad que cambian de la noche a la mañana en la política también entonces ya no me atrevo a decir que va a pasar mañana o pasar mañana porque cualquier cosa puede dar un volantazo a la a las cuestiones políticas hombre claro el partido socialista recogió un proyecto que dejó Diego con esa a finales del año pasado del año 2021 a partir del verano cuando Diego dijo que no iba a seguir Pepe se echó adelante yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo ha sido enormemente valiente porque en fin recoger un proyecto que estaba en las condiciones que estaba y seguir con ese proyecto adelante hay que tener valentía y lógicamente él está dándole a ese proyecto político su 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 personalidad su cari su su impronta y en eso estamos él está ahora mismo construyendo una alternativa de cara al año 2023 y yo tengo mucha confianza en Pepe te lo digo de verdad tengo muchísima confianza en Pepe creo que que puede ser un magnífico candidato y que puede tener un gran un gran resultado electoral sí Alfonso preguntas cortas y respuestas pues a ser posible cortas eres partidario de la encuesta has visto la encuesta la encuesta Bartolo refleja en el momento yo siempre digo lo mismo el electorado del PSOE se activa siempre en los últimos meses de campaña previo a las elecciones y yo tengo el convencimiento de que cuando llegue el momento el electorado del PSOE estará ahí y tendremos un magnífico resultado Sí como presidente vas a tomar parte en la elección de las listas en cada uno de los municipios No 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 el PSOE tiene va a nombrar precisamente el jueves de la semana que viene en su comité regional una comisión de listas que habrá representación de varios municipios y en esa comisión de listas las personas que estén ahí serán las que le den el visto bueno a las listas electorales que propongan desde cada agrupación local es decir que esto no es agedo sino que las agrupaciones locales proponen y lo que hace la comisión de listas es ratificar Y ahora la última pregunta que seguramente voy a hacer lo que tú dices miraré la hemeroteca y diré esto es un corte y pego de los años anteriores ¿ahora más vacaciones a descansar o a seguir trabajando? No, no esto de la política tiene poco descanso y pocas vacaciones Poco y pego Poco y pego Sí, no Es lo que decimos siempre ¿no? No, pero es la realidad Si la actividad parlamentaria va a continuar en principio seguro hasta el día 13 de julio casi con toda seguridad que luego se prolongará hasta finales de julio y en agosto pues vamos seguro que algún día caerá pero aprovechamos esas vacaciones para hacer lo que no podemos hacer en otras épocas del año que es visitar a las agrupaciones visitar a los municipios que además hemos vivido unos años de pandemia donde la gente prácticamente no ha salido y ahora está saliendo las fiestas locales patronales etcétera etcétera y la gente quiere que estés con ellos que les acompañes entonces compromisos para ir a todo este tipo de actos hay 100 y eso va a impedir prácticamente que cojamos más de dos o tres días de vacaciones pues mira yo te digo que te anotes en tu agenda el 101 de los compromisos tú sabes que yo tengo como decía mi abuela nene tiene mucha mala leche para el mes de agosto el día que estés de vacaciones venir aquí y contarme algunas cosas me encanta como siempre que me llamas Bartolo siempre que me llamas yo estoy a tu disposición y estaré encantado de venir a charlar algún rato contigo porque además en fin me lo paso bien y evitamos el calor Alfonso gracias y bueno y felices vacaciones cuídate de la salud si mañana vamos al galeno pero veremos lo que nos dice estos son otros temas gracias Alfonso y a todos ustedes señores y señores aquellos que ya estén de vacaciones que las disfruten y los que no que se esperen que ya quieran menos queden con Dios ¡Gracias! Gracias.